¡Ajá! Se acabó el dinero, se acabó el amor No tienes nada, no tienes corazón Tu risa es el señuelo de una perdida pasión Robaste cada beso, pagaste con dinero Se acabó el dinero, se acabó el amor No tienes nada, no tienes corazón Tu risa es el señuelo de una perdida pasión Robaste cada beso, pagaste con la traición Te ilusioné, con esta suerte me equivoqué Te olvidé, no más ayer, me interesa en cuánto vales Y el que te vi, me ilusioné, con esta suerte me equivoqué Te olvidé, no más ayer, me interesa en cuánto vales ¡Vaya! ¡Ajá! 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 Música 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 Un abrazo para las propetas y los tropones. Un abrazo para las propetas y los tropones.